Luis Abinader, nuestro presidente electo. Estaba de cumpleaños ayer, perdón, estaba de cumpleaños ayer, nuestro querido presidente de la república. Sí, a Luis le llegó más regalos que a mí. Luis Abinader Corona. No sé por qué a Luis, yo cumplí años también ayer, ayer le llegó más a Luis que a mí. Había gente que no sabía cuando Abinader cumplía. Sí, yo vi generales en esto. Yo lo llamé y lo felicité. Sí, felicidades Luisito. Te llaman Neto, te llaman a que los tigres. Neto, tú quédate con Luis, dile que me ayude ahí. Felicidades presidente. Dime, papas tarimas. Entonces. La realidad, papas tarimas, imagínate. La realidad. Entonces Luis Abinader, antes de Luis decir. Mira, flaco, pónmela para acá, porque el percueso me duele a mí ya. Parece ser que había un grupo que estaba metiendo presión de que Luis Abinader tuviera una equidad de género. Vi el periódico Diario Libre donde salió una noticia donde solicitaban a Luis. Mira, yo puedo dar curso de oposición. ¿Por qué? De oposición a las redes. Yo puedo dar un curso y enseñarlo a ellos. ¿Y voy a tener oposición? No, yo no soy oposición. Hay unos cuantos, loquitos viejos, que andan ahí tirando barra basada y dándole la gracia. Eso no está allá de... Entonces, pasa que Luis, entonces, luego que salió esa noticia temprano, sorprende en la tarde o casi la noche, por ahí, que va a nombrar a 31 mujeres como gobernadoras en cada provincia. 31 como gobernador. Bien, la mujer, nítido. Pero comenzaron los críticos. El primero que habló fue Correa. ¿Cuál Correa? Correa. Correa. ¿Ve dónde Correa? Correa. Aquiles Correa. ¿Qué dios, pelé? ¿De dónde? ¿Qué dios, qué dios? De la gente de Ibolí. ¿Qué dios? Correa dice que la gente se está sorprendiendo de algo que ya lo había hecho Balaguer en el 66. Eso fue el primero. Y lo segundo, Villanagüero también, que mandó su fundazo, que dice que lamentablemente... Lamentablemente estamos haciendo algo equivocado. Porque no debería ser porque ser mujer. Sino que debería ser por su capacidad. Ah, y la que pongan... Porque es gente loca, sí. La que pongan de gobernadora, va a sonar caco maco, flaco. Eso viene por añadidura. ¿Por qué no van a elegir una loca? Eso es... Yo estoy diciendo, dile que me llamen, agüero, para enseñarles cómo hacer oposición. ¿Quién me va a poner aquí, Neto? Xiomara Cortés. Se dice que... Es maestra, dime qué. No, dame datos tú. Xiomara Cortés. Este video va a salir y la gente va a decir... ¿Quién va a hacer...? Atención, San Francisco de Macorí. Atención, Provincia Duarte. Neto Flow informa. Dejale, Neto Flow. Xiomara Cortés, gobernadora. Es lo que se dice. No está designada todavía. Pero se rumora eso. Sí, porque una mujer con un repertorio intachable, ¿te entiendes? Y se ha ganado ese puesto, ese y más. ¿Te entiendes? Por su capacidad. Una mujer que es, como dicen, blanca. En sentido de transparencia y que es por la línea. Claro está que el pueblo... Hay personas que están esperando ese puesto. Sí, el pueblo tiene muchas mujeres valiosas también. Pero esa es la que más suena ahora mismo. La que va a ser... Claro, aquí hay muchas mujeres que pueden ocupar ese puesto también. Una dijeron que no y otra está en espera. ¿Dijeron que no? Sí, dijeron que no. ¿Aportar Cortés? ¿Y cuál es eso? No, no, Cortés no, que eso no es para todo el mundo. Cortés no. Que cuando esos piquetes bajen a las once y media ahí. De once y media a dos de la tarde. Esos piquetes. O esas huelgas, 24 horas. Hay huelgas, 24 horas. Que las reuniones allá arriba, los jibaritos. Para la huelga, para entenderla. Ay, ay, ay. Bueno, yo... Yo aplaudí cuando en el gabinete, las primeras cuatro personas que se nombraron, dos fueron hombres y dos mujeres. Yo dije, yo, hay un equilibrio. O sea, de mitad y mitad. Sí. Yo lo veo muy bien. Sobre las 31 gobernadoras, en un lado lo veo bien. En un lado no estoy tan de acuerdo. Porque el hecho de que sean todas, o sea, podía ser, tal vez... La mayor parte. Sí. Tú podías poner la mayoría. Una mayoría. Y dos o tres. Que sean hombres. ¿Entiendes? Porque... No, pues, Luis. Sino que hay un grupo de personas que promueven... Joden mucho. Y por eso decía que al principio en el Diario Libre salió una noticia. Que ya todavía Luis no ha designado a nadie. Y ya están atacándolo para que pongan mujeres. Entonces, yo sigo pensando que no puede tu fuerza de la cosa. Yo no sé si Luis lo hizo por esa presión, o no sé. O si lo hizo porque ella entendía que esa mujer tenía la capacidad. No, que cada quien que va a elegir ese puesto... Tiene que ser una persona con capacidad. Porque usted va a gobernar en la provincia, ¿no? Claro. En la provincia usted tiene que tener los pies sobre la tierra y... Exacto. Pero hay un problema. Tú sabes que hay un grupo de mujeres... Me van a comer por eso, pero tengo que decir la verdadidad. Que quieren que todo sea por el hecho de ser mujer. ¿Cómo? O sea, tiene que ser por su capacidad o por su conocimiento. Me acuerdo que una vez alguien le dijo a Rafa Nadal... Buenas tardes. Que por qué los tenistas ganaban... Los hombres ganaban más dinero. Y él dijo que no tiene que ser por eso. Sino por tu capacidad y por quien tú seas. Claro. O sea, no porque sea mujer o sea hombre. Y a veces hay un grupito de mujeres como que lo... Sí, sí, que quieren manipular eso. Yo entiendo lo que tú dices. No manipulan eso. Pero el presidente sabe y tiene un grupo de personas al lado, de asesores, que no van a poner una... Tú entiendes, no van a poner una gente que no es a gobernar una provincia. Y si lo hacen más, se tiene que sacar. No hay que caer en el que porque tú seas mujer y que te vamos a poner ahí. No, 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 no. No, es que usted lo hizo mal, lo hizo mal. Que hay muchas mujeres valiosas en los otros gobiernos pasados no se tomaron en cuenta. Esa es la parte en la cual Luis Abinadera ha hecho el eco. No, lo que sí, yo veo que... Aquí hay muchas mujeres... Desde el 66 no se había hecho eso. Aquí hay muchas mujeres que porque fulanito estaba ahí, no la dejaban surgir. ¿Tú entiendes? Ya eso tiene que acabarse. Este es un gobierno limpio. Aquí, te voy a decir algo, aquí en la provincia de Duarte han pasado varias mujeres. Sí. Lucernele Plata, Mileri Núñez, la otra que es la de PRD, que es la doña de la emisora. José Fineta, que Fineta fue una bebé gobernadora. O sea, han pasado varias mujeres en la provincia de Duarte y ahora... Es que nosotros en la provincia de Duarte tenemos de todo. Y ahora tú dices, Omar. Aquí hay jóvenes con mucho talento. Aquí tenemos todo. ¿Qué tienen para él? Ese es mi hermano, Jorge. Jorge. ¿Qué tienen para él? Pensé que... Él iba a ganar, pero... Pensate. Hay una ley que no... Bueno.